... Federico, el 25 de junio, en la provincia de Córdoba, entre otras cosas, elegimos gobernador y vice, y Noticiero 12 inaugura una nueva sección para conocer a los políticos más allá de su impronta política. Así es, no falta nada, es este domingo, ¿no? El otro. La primera elección que tenemos en Córdoba, la elección provincial. Y a varios de los principales candidatos a la gobernación los invitamos a participar de una entrevista con un registro diferente, alejado del tono habitual en el que salen en el noticiero, opinando sobre los temas de coyuntura, sobre los debates que dominan la discusión política en cada momento. Acá hablan de cosas más personales, por ejemplo, qué canción les gusta, por qué, de ese tipo de cuestiones que permiten que el público, el votante, se vaya armando una idea sobre la personalidad del candidato. Suministra información importante para los votantes. Conocerlos en otra faceta también, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, inauguramos esta sección hoy con Luis Juez. Van a ir pasando a lo largo de los próximos noticieros, tampoco tenemos tantos por delante, los principales postulantes a la gobernación. Lo vemos. Hoy, en el lado B de Noticiero 12, estamos con Luis Juez. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Buen día. En esta sección siempre le pedimos a los candidatos que elijan un tema musical. Resistir es un himno para nosotros, para mi familia, para mí. Resistir es una canción de un grupo español que hace 22 años la escuchamos en la terapia intensiva de la nena y se convirtió en un himno familiar y personal. Si no te hubieras dedicado a la política, ¿qué hubiera sido? Y me hubiese dedicado a full a la profesión, a la de abogado. A la de abogado penalista que es mi segunda pasión. ¿Te acuerdas tu primer auto? Un buggy. Un buggy azul que teníamos con mi hermano Daniel. Parecía un auto traído del espacio, porque era un auto raro, con las puertas se abrían para arriba. Era muy parecido al auto. Había una serie en aquella época, estoy hablando hace 40 años atrás. El auto fantástico, o sea, era muy parecido. ¿Tu comida preferida el día de hoy? A mí me encanta la milanesa con papa frita. ¿De alguien en particular? De mi mujer. No, hace una milanesa increíble, increíble. ¿Cosas que no te pueden faltar en tu vida? Mi familia, fundamental, fundamental, porque sin ella no digo, puede parecer una cuestión redundante, pero la verdad, sin mi familia, sin mis hijos, sin mi mujer, y la pasión. Sin pasión yo no puedo vivir. Bueno, no cualquiera tiene una foto con Luis Juez. Así me dije a Messi ese día. ¿Por qué le dijiste esa foto, Luis? Porque este tipo es un ejemplo de perseverancia. Tuve la oportunidad de verlo en ese vestuario en Ecuador, cuando ganamos ese partido y clasificamos por el Mundial de Rusia. Ahí vi un líder, dije, este tipo, le puede ir bien o mal, pero que un líder es un líder. Se paró en el vestuario, me hizo a entrar con mucho cariño. Este es el vestuario de ellos, ¿no? No entra nadie. Me hizo a entrar, me trató con mucho respeto. Me conocía, que los padres son como Santa Fe, sino algunas veces han hablado de política. Y lo vi cuando le habló a los jugadores de la forma que le habló ese partido. Empezamos perdiendo los 40 segundos 1 a 0. Y ganamos 3 a 1 con 3 goles de Messi. Y pude ver como en la Atahualpa, faltando 5 minutos, se paró. Y tuvo 5 minutos idolatrándolo a este pibe. Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierra la salida, en la noche no me dejan va. Si fueses gobernador, ¿qué sería lo primero que harías? Lo primero que vamos a hacer, va a ser mandar un proyecto de ley declarándole emergencia en materia de seguridad. Es un espanto lo que estamos viviendo los cordobeses. Tenemos previsto, yo te digo, te estoy espoliendo, vamos a mandar un proyecto de ley, estamos trabajando, lo tenemos resuelto. Vamos a decretarle emergencia por los primeros 180 días. ¿Quién fue el mejor gobernador de Córdoba en la historia? Por tramos. El primer tramo del gobierno de Angeló fue muy bueno. Fue muy bueno. Me atrevería a decir que una parte de la gestión de la Sota fue interesante. Un momento difícil, incómodo o gracioso, como le quieras llamar, en la política. Que te acuerdes y siempre lo cuentes o te pidan que lo cuentes. Uno que quedó muy retratado fue el tema este cuando fue a jugar Atlético Tucumán a Ecuador y yo era embajador. Fue una locura. Una locura porque si me pongo a pensar no lo haría porque me trajo un montón de problemas. Me acuerdo que la canciller de aquel momento, que era Susana Madalcorra, me llamaba y me decía vos no podés involucrarte de esa forma, vos sos el embajador argentino, no un dirigente deportivo, no. Pero esta gente no la... Si no me muevo yo, ¿quién se va a mover por ello? No, nosotros no podemos hacer, me están llamando a la cancillería. ¿Cuáles son las críticas que más te duelen de la gente? Yo siento que yo permanentemente tengo que andar demostrando mis capacidades y mis cualidades cuando otros no rindieron nunca un examen y sin embargo las oportunidades las tienen permanentemente. Siento que es injusto por ahí el cordobés conmigo. ¿Te arrepentís de algunas alianzas? Por ahí dice el juez estuvo con De La Sota, estuvo con Edgar Ritor, estuvo con Mestre. Cuando he tomado decisiones calientes no han sido buenas. Pero siempre intenté llegar. Mira, Juanpi, si vos le querés cambiar la vida a la gente, lo tenés que hacer desde el poder. ¿Sos feliz? Sí, inmensamente feliz, sí, sí. Sí, sí, soy feliz. Soy feliz porque tengo una linda familia, soy feliz porque tengo un ángel en mi casa que se llama Milagro, soy feliz porque tengo buenos hijos. Tengo 30 segundos para mirarte los ojos y pedirte una oportunidad. No se me cae ningún anillo para pedirte una oportunidad. Yo te pido que me des una oportunidad, una oportunidad para encargarme de la educación de tus hijos, de la salud de tus viejos, de la jubilación de tus abuelos. Una oportunidad. Se la diste a otros durante muchísimo tiempo y no te importo. Yo te vengo a pedir que me dé una oportunidad. Y si esa oportunidad y en el ejercicio es la oportunidad de defraudos, voy a saber lo que tenés que hacer. Pero dame la oportunidad que le diste a otros. Y después juzgame y si tenés que condenarme a hacerlo. Pero no tengo vergüenza en decírtelo una vez más. Dame la oportunidad de ser el gobernador de Córdoba. Bueno, así pasó. El lado B, he estado pensando que estamos acostumbrados a un juez que es histriónico, verborrágico, que hace chistes. Y este lado B, en realidad lo muestra un poco más descontracturado. En otro tono. En otro tono. Y mirá lo que venimos a descubrir, que tiene un punto en común con Messi. Dijo que de Messi admiraba la perseverancia. Perseverancia que también tiene Luis Juez. Y tal vez eso explique por qué elige el tema Resistiré. Porque es la tercera vez que intenta ser gobernador de la provincia de Córdoba. Vamos por el tercer intento. Así es. Pensaba que en la foto esa que compartió con Messi, que es uno de los momentos más intensos de la entrevista, de este primer lado B de los candidatos, la suerte de los protagonistas de la foto fue muy dispar, ¿no? Porque el juez tuvo que salir de la embajada argentina en Ecuador. Ecuador pidió que se vaya después de declaraciones que consideró ofensivas hacia los ecuatorianos de juez. Y Messi termina, tiempo más tarde, ganando la Copa del Mundo con la selección argentina. Bueno, vamos a seguir.